Este fin de semana, nuevamente, el segmento de belleza y glamour se tiñe de regalos por el Día del Padre. Sí, Roxana, como decís vos, este mes es el mes del Día del Padre y tenemos acá en Farmacia Peatonal Junín muchas promociones, muchos estuches, neceser, regalos que estamos esperando para que ustedes vengan a buscar y llevarse su regalo el Día del Padre. Una fragancia importante es un buen regalo. Una fragancia importada, una fragancia nacional, es un buen regalo, algún obsequio, siempre viene bien para el papá y en esta promoción tenemos estuches, como vienen geles de duchas de regalo, vienen bálsama para después afeitarse de regalo, compra la fragancia y va el obsequio. Seducí a la teleaudiencia con las formas de pago. Formas de pago tenemos, por ejemplo, tenemos el Banco Macro, todas las tarjetas en seis cuotas en recargo, a partir del primero y tenemos todo el mes y con la posibilidad de que el banco le devuelva el 10% en la tarjeta. Y aparte también tenemos el Banco Hipotecario, las tarjetas Visa, también podemos hacer en seis cuotas sin recargo. Las demás tarjetas, todas en tres cuotas sin recargo y si pasan los 1.500 pesos lo puede llevar cualquier tarjeta en seis cuotas sin recargo. ¿Mes especial entonces y hay que aprovechar? Este mes se aprovechan con todo, los hombres, las mujeres, también porque tenemos lanzamiento de fragancias femeninas, como ser una fragancia de la línea Givenchy, una fragancia de la línea de Nina Ricci y el último, la fragancia de Lancome. ¿Y las imágenes ya las están mostrando? Las imágenes ya las estamos mostrando, vengan, pruébenla, tenemos los probadores, así que las esperamos a todas. Se compran el regalito de papá y además se llevan un obsequio para cada una. ¡Gracias!